David Alemán, dirigente de las Valencianas de Junco. Bueno, yo creo que hoy prácticamente después de la adhesión de Birmari, pues todo el mundo bajó un poco. Pero yo creo que podemos jugar mejor de lo que jugamos hoy, porque obviamente yo tengo buena ofensiva. Pero se me cayó el pase también, que ya estábamos pasando para 70% de post-temporada para acá, y hoy pasamos por menos de 60. Y obviamente un equipo de cago no puede pasar así, de esa manera, porque si no es cuesta arriba. Bueno, yo creo que más es entrar con intensidad, entrar con deseo, obviamente aceptar que Birmari no está, y trabajar el pase, que el pase llegue, para ver si podemos meter más balones y tratar de mantenernos en juego.